Bueno, 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 bueno mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, nuevo vídeo después del bombazo que os acabo de traer en el vídeo anterior que si no lo has visto, vete a verlo. Vídeo sobre Artem Dovig con Atlético Design hablando cosas que no se han sabido todavía desde el entorno de Dovig, el vídeo anterior ve a verlo, luego vienes a ver este y luego te ven los demás, ¿vale? Que para eso los subo Vamos a hablar de Joao, vamos a hablar de Joao porque venimos de un bombazo, vamos a otro Hoy amanecíamos con que el diario Marca, obviamente, el más cercano a la directiva lanzaba su último órdago contra Joao Félix y decía que Joao Félix está al límite, tiene un límite, antes del día 27 debería encontrar acomodo en algún equipo pero parece ser que este año el Atlético de Madrid parece, digo, le va a poner algo más de trabas que el año pasado Hablaremos de eso, hablaremos de Hanko, hablaremos de Robin Lenormand, que no sé si a la hora que estés viendo este vídeo ya se habrá hecho oficial o no porque sería otro día más de espera, me da la sensación de que a lo mejor incluso dejan el anuncio de Lenormand para la semana que viene, pero tenemos que hablar de ello y de Savage, por cierto, también tenemos que hablar, así que mi gente, dadle a like, por favor, suscribiros que es muy importante, que tenemos que seguir creciendo, llegar a esos 12.000 antes de final de mes que yo creo que lo podemos conseguir y lo que queráis, como siempre, aquí abajito en los comentarios Ojo a esto, ojo a esto, porque David Hanko ha vuelto a entrenar, ¿vale? El Feyenoord, supongo que lo harán con todos los jugadores que vuelven a entrenar que han jugado la Eurocopa pero ha subido este tuit, hablando de, ojo, levanta la mano si estás feliz de volver a ver a David Hanko ¿Esto quiere decir que el Atlético de Madrid ya no tiene posibilidad de detener a David Hanko? No. ¿Esto es una medida de presión? Supongo que no Pero, por otro lado, hay gente que le he preguntado hoy, que me dice que sí No lo sé, yo ya no sé qué pensar Ahora nos va a contar, mate, cómo está la situación actualmente de David Hanko Lo que sí que decía Fabricio Romano es lo siguiente Que el Atlético de Madrid ya tiene preparados todos los documentos formales para anunciar a Robin Lenormand como nuevo fichaje, ¿vale? Eso lo decía ayer Ya digo, ¿eh? No sé si cuando estéis viendo esto será oficial o no Pero, a ver, me gustaría que fuera oficial, la verdad Me gustaría que esa noticia quedara actualizada Pero, dice, todo está listo desde hace dos semanas Por tanto, por parte del club como de el jugador Nos cuenta, Mateo Moreto, la situación de Hanko La situación de Lenormand y la situación de Savic Lo que te decía es que la gente estaba preguntando por dos nombres Que, bueno, siempre era la situación de Atlético de Madrid Que era el tema de se había evolucionado con el tema de Hanko Y el tema Savic Que hoy hay mucha gente que por si salía a Turquía finalmente Transorpor era el nombre que estaban diciendo Sí, sí, yo te dije, no sé si la semana pasada ¿Equipos turcos habías comentado la opción de Savic? De Fan Savic iba a salir, sí, sí Sí, yo te dije que habían Bueno, que estaban equipos turcos preguntando y ofreciendo cosas a Savic El Besiktas preguntó y ahora el Transbos Le ha ofrecido tres años Tres años Desde hace algunos días Savic estaba esperando ofertas de ligas mayores Pero también hay que valorar que está a final de su carrera Y yo creo que tiene que buscar también un contrato interesante para él Y lo que pasa es que Lo que pasa es que yo creo que ahora vamos a ver entre hoy y mañana Si se decide por el Transbos Pero, o sea, no hay dudas No cabe duda de que al final Savic se va Esto es un poco lo que me... Lógico, eso ya lo tenemos bastante asumido Lo que me comento Aquí había gente girando un poco el guión Diciendo de madre mía se va a quedar, madre mía se va a quedar No, no, no A ver, yo me asusté con el tuit que puso el Atlético de Madrid En el día de ayer con el tema del entrenamiento También fue ayer a comer cochinillo A Segovia, a Los Ángeles de San Rafael Bueno, a Segovia, sí Y me asusté, la verdad Pero nada, nada, nada No, no, no No, no, no No, ya lo tiene todo pactado El club sabe que va a salir No, es que de Janko Ojo el tema Janko Yo tengo la misma info que siempre O sea que hay distancia entre clubes Es que yo O sea, a mí me gusta A mí me gusta Contar las cosas como van Porque bueno, el mercado siempre va cambiando Pero, o sea, sí Tú dices, ok, vale Al Atlético le gusta Anko Sí Pero hay que matizar que hay distancia entre clubes Porque si no la gente se cree que al final Anko va a haber por Por el Atlético de Madrid Entonces yo sé que el Atlético Está, bueno Está sondeando también otros perfiles Porque de momento Ya habló de Laporte Vale, en su momento Habló de Laporte El tema Anko está Está sin acuerdo Con el Feyenoord Así que de momento El tema es esto El tema Lenormand Cerrado A mí Yo no sé a vosotros Yo no quiero asustar a nadie Ni tal Pero me mosquea Lo de Anko Y os lo digo Que me mosquea bastante El tema es esto El tema Lenormand Cerrado El tema Lenormand Cerrado Bueno Lenormand Cerrado Estoy esperando El anuncio oficial O sea Me dijeron que a partir del miércoles A partir del martes Cada segundo Era lo posible Y lo correcto Pero de momento Aún nada Pero vamos a ver Esperamos Lo posible y lo correcto Esperamos al tema de Lenormand Ojalá De verdad Cuando estéis viendo este vídeo Ya sea oficial Porque la gente está Súper mega nerviosa Con el tema de Lenormand Ay Joao 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 Por no sé cuánta vez En los últimos meses El diario Marca Le tira un ultimátum A Joao Félix Si titulan David Medina y Isaac Suárez Límite Joao Félix Le queda Una semana ¿Vale? Una semana Ocho días ¿Vale? De 19 Hasta el 27 Ocho días Para elegir un destino O Tendrá Que Incorporarse A la disciplina Del Atlético de Madrid Y ojo En lo del escenario Que todas las partes Desean evitar Bien Ultimátum A Joao Félix Porque Dice La voluntad de todas las partes Es clara Pero los hechos Y sus antecedentes No invitan Al Optimismo El tiempo apremia Jorge Méndez Más allá de encontrar Clubes interesados En el Luso Debería presentar También la propuesta Que colme las Aplicaciones del Atlético Que no son otras Que 60 millones De euros Y es lógico Que pidan 60 millones De euros Porque Si hubieran Fructificado Esas ofertas O esas Supuestas Ofertas Del Benfica Por Joao Lo hubieran vendido Por la mitad Por 30 El 50% De sus derechos Por 30 Millones Pero claro Aquí se plantan Gente Aquí se plantan Y ojo En el Metropolitano Solo Se contempla El Traspaso Duro Es duro De leer Es duro De leer Dicen Que La postura El Atlético Sigue pasando Por recuperar Parte de esa inversión De ahí Que se mantenga Firme En intentar Que la salida De Joao Félix Deje Dinero Primero Para que no acabe Resultando Deficitario Y segundo Porque una venta En esos términos Supondría Una inyección Económica Después De Lenormand Aseguran Que está cerrado Que podrían Acercarse Los Janko Mikel Merino Dobrik Julián Álvarez Que hablaremos En el siguiente vídeo O el famoso 5 Que se llevan Ya no contratar Desde hace un año No David Medina No mientas Desde hace más Yo te diría Dos o tres años Con el tema Del 5 Ojo Razones de peso Para resolver De una vez por todas Un culebrón Que amenaza Con vivir Otro capítulo Más Si esta semana Joao Félix No tiene Nuevo Destino Y tiene que unirse A los entrenamientos Del Atlético Como ocurrió Precisamente Los Ángeles San Rafael En la pretemporada Anterior Provocando Una incómoda Situación Para todos A ver Yo te digo una cosa Me parece bien Que se pongan serios Me parece bien Que se pongan firmes Para ninguno Para Atleti Lo que le pasa a Joao La verdad No le deseo nada mal físico Ni que se lesione Ni nada de eso Pero la verdad Me da bastante igual Lo que pase con él Entiendo que le presionen Con volver Entiendo que Es que eso no es solo Un castigo Para Joao Félix Sino también Es un castigo Para la plantilla Y para El propio Atlético De Madrid Pero Yo le presionaría Hasta el día de antes O hasta ese mismo día Y luego le diría No viajes a los Ángeles San Rafael Quédate en baja la onda Entrenando Entrenando La sensación Que me da El día de hoy Muy bien El Atlético está firme Tal 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 También lo estaba El año pasado Llegará al punto En el que Si no encuentra Una salida Pues al final Tenga que salir cedido Y estemos en la misma situación Que el año pasado Espero que no Espero y deseo que no Pero No lo tengo yo tan claro O sea Este artículo A mí Sinceramente No me deja de ver Un ultimátum Y no me deja de ver No me deja de ver nada Pero bueno Sinceramente Ya te lo digo Y así nos contaba Mateo Moreto Cómo está la situación De Joao Félix Y lo que te digo Carra Es que Hoy ha salido En marca La noticia De que Joao Félix Va a salir Simplemente Traspasado No sé si Bueno No creo que te acuerdas Pero A final A final de diciembre Yo conté Porque Me lo explicaron bien El tema Que por un tema De Por un tema económico El Atlético de Madrid No iba A Ceder A Joao Félix Otra vez Ya Eso te lo dicen A 19 de julio Está bien 19 de julio Veremos a ver A 19 de agosto Y veremos a ver Sobre todo A finales de agosto A ver qué pasa Ojalá no se dé Ojalá de verdad Venga un equipo premier Pague lo que quiera El Atlético de Madrid Se lo lleven Pero es que no lo veo Es que no lo veo Parece la película Del año pasado Sí, tal cual También el año pasado Tal cual Misma peli Contamos varias veces Que Joao O sea Que el Atlético Estaba buscando Una venta O a lo mejor Una sesión Con obligación de compra Pero el tema Sigue lo mismo O sea Que Como Hemos informado En diciembre Y hemos repetido En abril Lo vamos a contar Hoy también Porque ha salido También en marca Entonces Lo que te digo Yo Es que Desde el club Repiten Que la idea Sería Que Joao Salga Traspasado Por varios temas Tiene sentido Claramente El tema económico Es lo más importante Vamos a ver A dónde Porque yo creo Que el Barcelona Con estas condiciones No puede quedarse Con Joao Félix Lógico O sea O van a Plantearse Una sesión Con obligación de compra Pero de momento El Barça Bueno Yo sé que Que Al Barça Le gustaría repetir La fórmula De la sesión Pero como siempre Como ya ha pasado El año pasado Carra Yo creo que El tema de Joao Si no llega mañana Un equipo De Inglaterra Porque hay Intereses de Inglaterra Hay intereses de Inglaterra Pero si mañana Mañana llega un equipo Y ofrece 60, 70, 80 Yo creo que El tema de Joao Se va a alargar un poco Se va a alargar A agosto ¿Sabes? Entonces Vamos a ver Que pasa Pero A lo mejor A final de agosto Pero el tema de Joao Sigue siendo Que mal me huele O sea Que la postura Que mal me huele El Atleti Es que salga Traspasado Traspasado Y el tema De la vuelta A Portugal Con lo que salió Que la gente Preguntaba mucho Inicio de Benfica Y demás ¿Crees que esa opción A mí A mí A mí de momento Me dicen que Es más un movimiento De Méndez Preguntando Sondeando esta posibilidad Pero A día de hoy No tengo nada más Yo sé que también Hay clubes de la Premier O sea que Jorge Méndez Va tocando muchas puertas No Jorge Méndez Tocando muchas puertas A ver si toca La indicada Y solución A la situación De Joao Félix Dadle a un pedazo De la gente Suscribiros Activad la camarita Y nos quedáis Como siempre En los comentarios Chao